¡Holis! Hola a todos, bienvenidos a mi nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo muy guay y muy caótico por mi parte, pero bueno, hoy os voy a enseñar todos los libros que tengo, todos los libros que tengo en esa estantería de ahí, que bueno, algunos me los he leído, algunos los tengo pendientes de leer, pero siempre me preguntáis cuántos libros tengo en total, cuántos me he leído, siempre me preguntáis si me he leído este, el otro, tal, 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 entonces hoy en este vídeo os voy a enseñar cuáles me he leído, cuáles no, cuáles tengo pendientes, cuáles me han gustado más, cuáles menos, bueno, el total, vaya. Voy a intentar hacerlo por diferentes secciones porque bueno, mi estantería se divide en tres partes, tengo como los libros de romance, luego en el medio tengo mis libros favoritos, bueno, mi saga favorita y bueno, los he puesto por color negro y por último tengo los libros como más de fantasía y una mezcla de... de cosas. Los primeros dos libros que nos encontramos es la biología Deja que ocurra de Alice Kellen, es la primera vez que leo a esta autora y me han encantado, desde luego que quiero leer los demás libros que tiene y esto es edición bolsillo, como podéis ver son pequeñitos, pero en edición bolsillo son ediciones que no son iguales, como podéis ver esto es tapa dura y esto es tapa blanda. Os recomiendo que si queréis leer estos libros os lo compréis en estuche que vienen los dos juntitos y los dos iguales para tenerlos pues bonitos en la estantería. Si queréis que haga algún vídeo de algún libro en especial hablando, dedicando a explicaros la historia, de qué va, qué es lo que me parece, cómo me parece que escribe la autora, etcétera, dejádmelo en los comentarios que yo siempre los leo y os hago caso. La siguiente trilogía en este caso es Culpables, ¿vale? Tengo los tres libros, me los han regalado. De momento me he leído solo el primer libro, ¿dónde está? Los tengo desordenados. De momento me he leído solo el primer libro, que es culpa mía y me ha gustado bastante. La verdad es que no sé por qué no me he leído los otros dos, pero sí, de momento solo me he leído el primero, así que no puedo hacer como una opinión general de lo que son o lo que me parecen los libros, pero como veis el primero ya me ha gustado bastante porque cuando pongo los post-its es que me gusta mucho el libro. Así que bueno, estos tres son de Mercedes Ronan, también son edición bolsillo, pequeñitos, y estos sí que son de la misma editorial. Otra trilogía que tengo es Perfectos mentirosos de Alex. La verdad es que he leído estos libros en Wattpad y me los he vuelto a releer en físico porque los necesitaba tener en físico. Alex hace un trabajo increíble escribiendo. De verdad, esta historia me ha enganchado muchísimo y es de mis favoritas de Wattpad, de hecho, así que bueno, os los recomiendo un montón. Porque no es la típica historia de amor o de chicos en la universidad, no, es que esta historia tiene un final muy... ¡Wow! Tiene un plot twist, desde luego, así que os los recomiendo un montón. Está tanto en Wattpad como en físico, aunque también os aviso que a lo mejor en Wattpad no está completo. Otra saga que tengo es la saga de After. Creo que no hace falta explicar de qué va. Básicamente porque estos libros tienen años. Han salido en Wattpad y los han pasado en físico y la verdad es que a mí me encantaron. Ahora mismo opino que es una historia bastante tóxica. Han sacado la película también de After, así que bueno, aquí estamos. Y otra trilogía que tengo es la trilogía You. Lo que me ha pasado con esta trilogía es que me compré el primer libro en castellano, el segundo en catalán porque no estaba en castellano y no podía aguantarme las ganas, y el tercero otra vez en castellano. Así que se me ha quedado así, pero bueno, no pasa nada. Y como veis, tiene post-its por todos los lados. Y esta es otra historia de Wattpad, creo, es una adaptación de Wattpad, de Estelle Mascam. Yo me la leí hace muchísimo tiempo, la verdad es que no me acuerdo mucho de qué va. Tengo un vídeo hablando de estos libros, más abajo, de mis primeros libros, así que echarle un vistazo que hablo de estos libros. Seguimos con la autora María Martínez. De María Martínez tengo estos dos libros. Estos no me los he leído todavía. Tengo el libro de La fragilidad de un corazón bajo la lluvia, que me lo ha recomendado un montón. Me encanta la portada de este libro, es muy, muy chuli. Y luego tengo Tú y otros desastres naturales, de la misma autora, que también me lo ha recomendado. Así que estos dos libros los tengo pendientes de leer, pero también van de romance. Lo que tengo es de una colaboración con Noheui y es hasta que la magia nos separe. Este libro hablé de él en Instagram, ¿vale? Y no me lo he leído todavía, pero mirad, es muy cortito. Es de fácil lectura porque, bueno, la letra es muy grande y por lo que he visto tiene muy buenas expectativas. Así que estoy pendiente de leerlo. Otro libro que no podía faltar en mi estantería, Cumbres Borrascosas, es un clásico. La verdad es que cuando me lo empecé a leer no me convenció mucho, más que nada por la forma en la que está escrito. Es un clásico, los clásicos están escritos de una forma más antigua. Bueno, clásicos. Así que, bueno, pero no podía faltar en mi estantería porque, de verdad, que yo he oído hablar tanto de este libro. Ha salido en tantas películas que es que lo necesitaba. Y mirad, esta edición es preciosa. Viene hasta con un cordoncito para saber por dónde vas. Otro libro escrito en Wattpad es Boulevard. Este libro me ha parecido precioso. La historia que tiene, los personajes que tiene, es que todo, todo es precioso. Además de este libro hay dos más que están en Wattpad, ¿vale? Y aún no han salido en físico. No sé si van a salir o no, pero los podéis encontrar en Wattpad. Yo recomiendo siempre este libro. La verdad es que, bueno, el final no es que sea muy feliz, pero... No sé, a mí me ha dejado muy marcada y me encanta. Y para terminar con Romance, tengo este primer libro en edición bolsillo de La Selección. La verdad es que no sé si va mucho de Romance o hay algo más de acción o aventura en este libro. Solo tengo el primero, aún no me lo he leído. Y quiero leérmelo porque, mirad, es muy cortito. Así que sería de muy rápida lectura. Y por último, La Maravilla de Dios. Tengo este libro de Rebecca Stones. Rebecca Stones es una escritora y una influencer. Y es de las únicas influencers que yo he visto que han sacado un libro y que de verdad me han marcado muchísimo. Me ha encantado este libro, me ha ayudado a salir de una etapa muy difícil que he tenido yo. Este libro no es una historia. Más que nada son poemas o textos. Mirad. Tanto por fuera como por dentro el libro es precioso. Mirad, es que es precioso. Yo le tengo un especial cariño a este libro y un especial cariño a Rebecca Stones que la sigo desde hace muchísimo tiempo. Se me ha olvidado enseñaros. Mirad lo que tengo. Tengo el collar de After, de Infinito, porque era muy fan de este libro. Y hasta tenía un collar que me encantaba llevar. Ahora procedemos a enseñar la estantería del medio que es mi saga favorita y los libros de color en negro. Voy a empezar con mi saga favorita que es Crebúsculo. Tengo todos los libros en dicción bolsillo, me parecen monísimos. La verdad es que tienen un montón de tiempo y ya se puede notar. Hablo de ellos en mi primer vídeo. Esta saga también tiene película, lo podéis buscar en cualquier sitio. La verdad es que tiene muchos, muchos años, así que bueno, seguro que os suenan de algo. Y bueno, aparte de esta que es la saga, tengo estos dos libros, ¿vale? Que este es Vida y Muerte, que es como la historia de Crebúsculo, pero invertida, por así decirlo. Y bueno, te viene la edición de Crebúsculo y Vida y Muerte. Y por otro lado tengo el nuevo libro que ha salido hace poquito, que es Sol de medianoche, que es, bueno, la historia relatada por parte de Edward. El siguiente libro que tengo es Censurados, que también es de Wattpad. Es de Darly Stephanie. No me lo he leído todavía, pero es que tienen muy, muy buenas reseñas, así que tengo muchas ganas de leerlo. Y bueno, ya podéis ver por la portada cómo tiene que ser el libro. Otra trilogía que tengo, que no la tengo completa, es La Chica Invisible. Tengo solo los dos primeros, ¿vale? Me falta el tercero, voy por el segundo. Aún no me lo he terminado. Pero este libro es de estilo misterio. Misterio, un poquito de amor y aventura, más que nada, sí. Y la verdad es que me han gustado mucho y los quiero terminar ya. Otra trilogía que tengo es Reina, de Baby Fernández. Esta trilogía se llama Salvaje. Yo tengo el segundo libro. El primero se lo he dado a una amiga que aún no me lo ha devuelto, así que no lo he podido sacar en este vídeo. Al menos, en mi opinión, este libro tiene que ser leído por todo el mundo. La verdad es que me dejó muy marcada el primer libro y deseo muchísimo empezar ya el segundo y terminármelo. No es muy largo, es muy fácil de leer. Os lo recomiendo muchísimo. Otro libro que tengo es La Psicóloga. Este libro lo vi y me llamó mucho la atención, pero la verdad es que cuando lo empecé a leer se me hizo muy aburrido. Es uno de los libros que no me han gustado. No sé si es por la forma en la que está escrito o en sí la historia. A mí me llamó mucho la atención la portada. Porque, mirad, a mí me gustaba mucho leer Misterio y me llamó mucho la atención esta portada, pero no siempre la portada es tan bonita como la historia que lleva dentro. Y otros dos libros que tengo son de poemas. Uno es La chica no olvida, de Irene X. La verdad es que la sigo en Instagram y me encantan sus frases. Y este libro, pues, es muy chulo. Tiene unos poemas muy bonitos. A mí me encanta tener libros de poemas. La verdad es que me inspiran mucho y me encantan. Y luego tengo también Piel de letra, de Laura Escanes. Mirad, es una de mis portadas preferidas. Es muy bonito, tanto por fuera como por dentro. Y también es de poemas, de textos. Y me ha ayudado también muchísimo. Me ha inspirado un montón. Así que os recomiendo muchísimo leer y darles una oportunidad a libros de poemas. Porque la verdad es que te pueden decir mucho en muy pocas palabras. Ahora os voy a enseñar unos libros que realmente no sé cómo clasificar. Porque, bueno, en mis estanterías, como veis, no hay mucho espacio. Entonces los mezclo con otros géneros. Así que el primero es el libro de los quizás. Este libro... Este libro... Este libro es un libro motivacional, por así decirlo. Es que no hay palabras para describir este libro. No hay una historia detrás. Sino que este libro dice solo verdades. Y leerlo es como darte cuenta de muchas cosas de tu interior. De pensar muchas cosas, de desarrollar tu mente y de motivarte a hacer muchas cosas. La verdad es que me ha encantado este libro. No me lo he terminado. Este libro, como dice en su interior, no te lo tienes que terminar en un día o en ciertos días. Sino que este libro, si te lo compras, es porque de verdad te ha llamado la atención. O estás en una época que sientes que lo necesitas. Entonces, cuando cae en tus manos, de verdad, cuando lo empiezas a leer, es cuando te das cuenta que lo has necesitado. Pero si lo dejas de leer, no pasa nada. Ya vendrá un momento que vas a necesitar seguir leyéndolo o vas a tener una oportunidad para leerlo. No tiene un final o un inicio. También tengo este libro que no me lo he terminado. Se llama La primera vez. La verdad es que no sé por qué no me lo he terminado. Este libro, bueno, lo estaba leyendo y al final no me convenció mucho su manera de estar escrito. O la historia en sí, porque trata de un pacto sexual. Y bueno, la verdad es que la historia no me convenció mucho. Otro libro que me ha encantado y que me ha dejado un vacío en el pecho. El libro tanto como la película. El niño con el pijama de rayas. No es una historia bonita. No es una historia preciosa. No tiene un final feliz, desde luego. Pero te cuenta una realidad. Y es una realidad ambientada en la época de Hitler. Os lo recomiendo muchísimo leer. A mí me encantó leerlo. Me encantó saber la historia. Aunque es una historia muy cruel. Me ha servido de mucho leerlo. Y último libro de poemas que tengo es de Aitana Ocaña. Es una cantante. Y la verdad es que me daba mucha curiosidad leer su libro que sacó con dibujos hechos por ella misma. Porque Aitana, como sabéis, es una chica muy joven. Y ha iniciado en este mundo de cantante siendo muy joven. Entonces, ella con sus poemas motiva muchísimo, muchísimo a los jóvenes a impulsarse y a crear algo nuevo. Ahora sí, siguiendo con la fantasía. Lo estáis viendo ya. Tengo todos los libros de Harry Potter. Incluido el Harry Potter y el legado maldito. Que es una obra teatral. Los tengo todos. Y la verdad es que no sé si explicaros mucho de estos libros. Porque son muy conocidos. Hay películas. Y ambos me encantan. Los libros más, obviamente. Pero bueno, soy muy 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 fan de Harry Potter. Y me encanta todo lo relacionado con ello. Siguiendo con fantasía. Tengo la saga de Acotar. Como veis, tengo los cuatro libros. Actualmente voy por el tercero. Ya casi me lo estoy acabando. Y es que me encanta. De verdad, es una de mis sagas favoritas de fantasía. Hace mucho que no leía fantasía desde Harry Potter. Básicamente que me lo he leído desde muy pequeña. Así que estos libros me han encantado. De verdad, soy muy 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 fan. Y tengo que deciros que realmente soy fan de Rysand. Y no de Tamlin. Que en el primer vídeo os dije que me encantaba Tamlin. Y no. No, he cambiado de opinión. Otro libro que me han regalado es Destino de la saga Wings. El camino de las hadas. La verdad es que nunca he leído un libro de la saga Wings. Siempre he mirado la serie. Y ahora han sacado una en Netflix. Así que bueno. Este, la verdad es que me ha llamado mucho la atención. Me da mucha curiosidad leerlo. Aún no me lo he leído. Pero tiene muy buena pinta. Luego tengo este libro de colaboración. La trilogía Daemon de Sam León. También es de Wattpad. Es una trilogía. Yo solo tengo el primer libro. Aún no me lo he leído. Pero tiene una pinta muy 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 buena. Tiene unas críticas muy buenas. Muchos de vosotros me habéis recomendado leer este libro. Tengo muchas ganas. Cuando me acabe la saga de agotar voy a leer este libro. Porque me muero de ganas. Otros libros que me he comprado recientemente han sido La vida invisible de Adi Larue. La verdad es que la portada es preciosa. Esta portada es una de mis portadas favoritas. Tiene hasta brillitos. Y no sabría deciros de qué va este libro. Realmente yo me lo compré. Porque he visto muchas fotos de este libro. Y muchas recomendaciones. Y me lo he querido leer. Tenía que tenerlo en mi colección. Y uno de los últimos que me he comprado ha sido La ciudad media luna. La verdad es que la portada también es preciosa. Es de Sara J. Mas. Es el segundo libro que tendré de la autora Sara J. Mas. También es la autora de Agotar. Y la verdad es que me encanta mucho la forma en la que escribo. Así que no dudo de que me guste este libro. Pero mira. Es súper 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 largo. Ha tenido muy buenas puntuaciones. Puntuaciones por las demás lectoras. Así que tengo muchas ganas de leerlo. El último libro que tengo es La más bella del reino. Este libro ya lo saqué en mi segundo vídeo. Así que si queréis saber de qué va. Podéis ir. Aún no me lo he leído. Es bastante cortito. Aparte de este hay muchos más. Es una colección entera. Y trata, bueno, de las malvadas de cada película de Disney. Y esto sería todo por hoy. La verdad es que no quiero enseñaros mi cuarto porque... Me toca ahora ordenarlo todo. Mirad. Quería daros las gracias por los 10.000 seguidores en YouTube. En tan poquito tiempo he tenido mucho apoyo. Hasta el último vídeo he tenido muchísimas reproducciones. Y me alegra tanto que os guste. Me alegra mucho que me digáis que queréis más vídeos de YouTube. Que queréis más contenido. La verdad es que por poco tiempo que tengo intento siempre, siempre, siempre grabar para vosotros. Y quería avisarles también por aquí que muy pronto os voy a dejar una sorpresa para los 100k en Instagram. Porque sí, hemos llegado a los 100.000 en Instagram. Os voy a dejar mi cuenta por aquí. Y pronto tendréis una sorpresita muy, 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 muy especial. Así que si no queréis perder mis noticias, seguirme en todas mis redes sociales, suscribiros al canal y darle like a este vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.